y una media peinadita una media peinadita la cara a los dientes buenos días muy buenos días como amanecieron el día de hoy ya es otro día más se escuchan ese ruidito en la máquina que me acompaña porque tengo esto pegado y no me lo quitaron porque ya no me lo volvieron a poner y pues mismo que no venga al baño chicas y si me tuve que traer la máquina ayer me di un baño ayer me bañé aquí porque como aquí tienen también para bañar este baño tiene todo y ayer en la noche como a las 11 me baño bien tarde y si y luego a mi hermana se le olvidó traerme un acetito y se le olvidó así que pues mi cabello está nada más como me lo lavé ni modo ni los alborrachos en fe el dinero ok chicas mucha quejadera para empezar el día ya hoy es sabadito ya fin de semana espero que lo disfruten donde quiera que me estén viendo bendiciones cuídense mucho y bueno pues empezar un día más nuevo día gracias a dios y si y saludándolos ya ni se ni quiero a ellos creo que son como las 8 estoy bien temprano por cierto mi hermana mi hermana se fue a comprarse un cafecito me voy a traer un cafecito está una cafetería aquí cerca y creo que es creo que suena bien como por lo que tienen al menú mi hermana se fue a comprarse un cafecito pues me traes uno chiquito ay esta no deja de hacer ruido no no va a dejar de hacer ruido hasta que la pone aquí allá déjenme decir aquí la puerta y si pues nada me acaban de traer el desayuno me acaban de traer el desayuno vamos a mostrarlo a ver voy a moverla a esta porque pues tiene que caminar conmigo miren antes de que me me acueste es que ya me cansé de estar acostada la verdad miren me trajeron meloncito ese es yogur creo este es jugo no sé si es de manzana no sé y aquí está la mielecita ahí está oh miren con papitas voy a tratar de comer porque pues la mera verdad casi no he comido no es porque no me dé hambre si tengo hambre el problema es que mi garganta tengo bien reseca mi garganta hasta me duele para pasar saliva me duele para pasar saliva déjenme me siento tantito aquí me voy a poner este que es para los labios secos y lo que estoy ahorita batallando chicas que tengo la garganta seca con trabajo tomo agua y le dije a la doctora cuando ayer que vino me dijo que me me iba a mandar algo para la resequedad y la enfermera me dio una pastillita para chupar y si me ayudó le voy a tener que pedir otra es una resequedad en la garganta bien feo hasta nada hasta en la lengua tengo reseca hasta roja como si tuviera como se dice como como pelada como rosada no se como a ustedes le dicen cuando uno es así ay no como yo dice nosotros parece que le hicimos ay no se la cosa que no que estoy batallando con esto chicas con la resequedad en mi boca y no me deja comer de los labios porque los tengo resecos ajá como la de lata ok así que así es mi hermana se va a traer el cafecito me va a traer un cafecito también y se va caminando como está bien cerquita creo que está de aquel lado de de ese edificio que está aquí de de estacionamientos voy a ver espérame chicas déjenme dejarlo aquí mi compañera porque me voy a acostar porque también de estar tanto parada me mareo o andar caminando mira que la cama de mi hermana la extendió ajá esto es un sofá pero si hace cama quien me está hablando será mi hermana debe ser mi hermana resalta y resulta que la cafetería está cerrada ay no dice mi hermana ya ni la caminada pero bueno por lo menos me voy a distraer ni modo así que se nos hizo agua la boca con el café que iba a agarrar mi hermana de ahí de esa cafetería pues sonaba bien el menú pero bueno ni modo este que les estaba mostrando la cama de mi hermana que se hace este que es sillón y café café es sillón y se hace cama a la vez muy bien así que durmió aguto mi hermana y acá pues enfrente lo único que hay pues es edificio de puro estacionamiento es lo único que hay de este lado chicas no hay nada bueno para ver ni tan siquiera pues por lo menos que fuera calle ¿verdad? porque que los caros te han pasado ni nada si me voy a acostar para comer y porque la máquina está chichichis tengo que este mover esto nada más esto como lo agarro para poder agarrar el pues el desayuno o puedo comer sentada es donde que trate de comer ahorita sentada o no mejor no como les digo estoy batallando mucho con eso de comer de verdad que si y yo quiero comer tengo hambre ay se ha perdido la cámara y yo quiero comer tengo hambre pero con esto de la boca no me deja me he tomado porque la siento bien reseca ay que reseca la siento en verdad y eso es lo que me desespera oh my god porque cada rato quiero como que estar este remojando mi mi garganta mis labios pero es por lo mismo también creo que por la fiebre por la fiebre tengo así parece que me dijo la enfermera que es también por la fiebre voy a conectar esta cosa porque ya me estoy sintiendo un poquito media mareadilla no vaya a ser no vaya a ser que me que me encuentre en tirada ay no ni Dios lo quiera tampoco no estoy tan mal a ver este va así mire ahí está por el otro que son dos ahí está samerito fue ahí le estaba enfocando abajo pero bueno ahí está ahí está en su lugar ya me voy a acostar disculpen mi cama que está toda este pues sí lo único que esto quiero quiero enderezarlo pero ahorita le movió ya de que lado pero ahorita que venga mi hermana porque no le entiendo mucho a esto pero pues mi cama está así toda despeinada porque pues estoy acostada todo el día ok mi gente hermosa preciosa hermosa ay ya las veo en un rato más porque pues no me siento así que digamos para andar de un lado a otro verdad mi ajito como estoy débil y más que pues no he comido bien muy poquito nomás pruebo y luego y aquí este pero voy a tratar de pues de comer porque también me dijo la enfermera y si es que también tienes que tratar de comer para que te ayude a recuperarte más pronto así que pues voy a hacer la lucha de comer chicas gracias a toda mi gente hermosa por sus comentarios por sus deseos por sus oraciones que me tengan en sus oraciones gracias gracias a todos los que nos siguen desde hace mucho tiempo a toda mi gente hermosa toda mi familia porque ustedes son como parte de mi familia parte de mi vida y pues uno cuando pues yo creo que cuando uno se dedica a esto es como si ustedes fueran también parte de la familia así que muchísimas gracias a todos las vean un ratito más porque me cansé de estar parada aquí tratando de comer ay no pero no puedo ay está bien rico el yogur chicas este es un yogur como de vainilla algo así no sé como a coco ajá como a coco sabor a coco está rico ay pero para pasarlo parece como si estuviera pelada hacia adentro este le voy a poner unos pedacitos de fruta de melón para ver si así pues comerte en la fruta ¿verdad? no puedo tapar no tengo nada de fuerza miren se ve que está bien duro se ve con permiso está bien dulce pero esto chicas esto es lo que no me dejan le voy a poner dos pedacitos de yogur para ver si así me lo puedo pasar está bien dulce el melón dulce dulce lástima que no me lo puedo terminar ay como que eso todavía le falta más ya no sube más es todo es todo lo que da ay no voy a hacer un tiradero aquí ahí está yo pensé que era todo ya subí ya lo subí un poquito más aquí porque si no me voy a cansar de la del cuello ok miren dos pedacitos a ver vamos a ver vamos a ver un poco más un poco más un poco más que me para que el agua para que el agua me ayude a bajar la fruta es lo único chicos porque hambre tengo nada más la garganta le voy a estar dando traguitos cada vez que quiera pasarme la fruta bueno voy a seguir comiendo mi desayuno familia hermosa preciosa son las ocho y media apenas dice mi hermana que ya viene que tuvo que ir a otra cafetería y pues me va a agarrar un capuchino creo un capuchino chiquito por lo menos para tomar algo calientito tengo ganas también de un cafecito pero bueno así que pues provechita que voy a seguir tratando de comerme este rico yogur gracias mi gente hermosa nos vemos tarde chao por cierto al rato llega mi amor chiquito al rato llega ya que ayer llegó bien tarde llegó creo que a las doce o once y media algo así quería venirse a esa hora le digo no espérate le digo descansate y como quiera pues yo estoy bien y pues aquí está mi hermana y ya dice que ya está ya hasta hoy se va a venir así que pues al rato a lo mejor se va a ir mi hermana y ya se va a quedar bueno provechito vamos a comer se ve bien se ve bien Benny está esperando a Mari llegó a la epifanio con Benny y Benny le quiere una sorpresa te peinas Mari porque va a estar en cámara es una sorpresa Benny a ver vamos a ver a ver para que vea sorpresa dile una sorpresa de Benny ¿qué dice? te amo te amo te dice te amo Benny es un osito y tu mero mole ya sabes que es mi mero mole rosita ¿verdad? ajá rosita bebé cuando te dije cuando te pones también no ya se te pones a hablar estaba muy calma le hago así le hago así con el corazón y el logos le hago así ¿tien? y él le sacó el mono de epifanio ya lo tenía yo como quiera pásalo le pásale la mona a ver levántalo para verlo está cómodo está bonito el color que te gusta hay algo aquí oh hay de hablar habla a la madre mira me mandó la computadora no está ahí la tarjeta esa ya ya la tostada te lo pico ajá no me voy a ir allá acá ponla en esa mesa de allá ahí arriba arriba Benny ahí ahí ándale ¿ya estás comiendo? poquito come de poco a poquito porque le cuesta pasar con la la comida yo fui con Pau comprando que es lo que le compré de ella ¿qué le compró? cuando estaba hablando de la nutrición entonces te vas a pedir todo lo que es sí cuando una cajita no sé de qué vale compré ¿y es de qué? oh cepillo de dientes yo también la traje ¿es de qué? no 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 pero compré otras cosas no no hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left and on and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on and on and on and on we'll go chicas estoy grabando con mi mamá pero está tronando bien feo empezó a tronar empezó a tronar todo el día voy a llevar aquí si tú? dice que ahorita ahorita en esta hora va a estar al cien por ciento ay ay esto está encamado muy cansado aquí está bien no si se mira bien si? está brillante ya es un día más domingo yo no hay saludable es domingo a ver si la dejan para mañana si te dieron dijo la doctora no me aseguraba mucho pero a ver si a ver si me la dejan si no hasta que habita ahí ahí avise puede yo le pido yo le dije lo que sea necesario mira yo le dije la doctora si no hay brisa los días que sea necesario que sea necesario ándale nada más que este bien va a tener riesgos en nada yo me voy a tener que llevar a la DC porque yo no quiero que mi mamá se enferme y como ahorita está muy delicada Dechi se la josea de vacaciones le arregla la maleta a ver a tener ropa no le encontré ningún juguete que ahora le traje no le va a gustar a Dechi yo te lo digo no ahorita está bien contenta ajá cuando fui a recoger a mi mamá si si estaba bien contenta que me la llevara la primera vez que se la llevó se escondió porque ella no quería que no quería irse entonces hace falta es que necesita acostumbrarse si por unos dos días ya si por un tiempo si quiera mi hija mientras ella se recupera de que la dechi no esté tanto ahí conmigo hasta que me recupera al 100 se te va a brincar cuando te miren no voy a estar así no más se te va a brincar queriéndola abrazar pero bueno qué más ella va a quererme abrazar y yo no bueno yo sí pero como le voy a decir y esta se está comportando bien en el piso que digan el peste en el techo que estaba apuntado para allá ahora está mi labio no está bien ahí está vamos la visita si yo también lo estoy haciendo me estoy muerde y muerde los labios yo ya los tienes rojos ay ya se perdió la cama reventados sí sí pues lo mismo no pues sí va pero gracias a dios ya ya todo pasó ya el peligro ya pasó ya gracias a dios ya no más es cuestión de cuidarme y el globo que le dio pifas y el globo que le dio pifas ese es de Benny ese me lo dio Benny ah y este Benny escogió su globo me dio me dio ternura como el osito emocionado mira aquí está ahí tiene el sonido ah sí ajá mira así está así está y como saben cuál es mi color favorito el rosita mira pues ya está sabe tus gustos ya ven y sabe mis gustos sí y a Mari dice le gusta el rosita ajá pues tienes cuarto todo rosa cómo lo vas a ver dice tu color favorito es el rosita ya sabe ya sabe sabe mis gustos ya está contento piensa que te ibas a ir ahora y si ya se va a venir Mari ya la vamos a tener aquí ahí andaba también ayudándole a Juana a acomodar la cama mmm vamos a ver qué dice si no pues el tiempo que sea necesario no pues si mija la con calma con calma ya que salga uno más seguro que a mitad que al rato ahí venga si uno lo quiera de nuevo una decaída causa de no esperarte de estar aferrado y terco que no te salí y la caída es más mala eso sí eso sí es más mala esa ya porque ya estabas débil sí ya uno está débil pues sí mira todas tus veñitas mira cómo lo hacías ah todos los piquetes ajá y verán les pican a ajá y acá tengo bien morados también piquete en las manos esa vez que yo caí en el hospital y que me dijeron que iba que iba a tener que anemia o algo así ah que si no si estabas así ibas a agarrar anemia que te cuidaras ajá a mí me picaron mucho ajá es que uno está de uno pues comer saludables comer lo necesario para las defensas pero uno está que la dieta y no la sabemos hacer la dieta dejamos de comer lo que el cuerpo a veces necesita es cierto mica y uno piensa que está bien y no comer unos calditos de res con no hago caldo con harta verdurita y más que eso no le gusta el caldo pero ahora sí no es puro caldo pura verdura puro caldo ya dijo la doctora y voy a tengo que comer cosas de esas calditos a mis defensas un caldito más yo creo que don Pima le va a traer este pollito de rancho porque ese es el mejor eso voy a grabar fresquecito va a ir a traerlo ya destasado dice ajá ay tengo pellejitos aquí nosotros vamos a ir al mandado en un ratito si ya vamos a agarrar como beta B este los jugos de beta B este yo le voy a hacer en la licuadora y para darle traguitos y traguitos porque tiene que ser fresquecito mija o sea recién salido recién molido si con juguito de naranja la naranja también fíjate si le compramos naranjas de esas mero naturales que se parten o sea que el jugo sería mucho mejor porque esa tiene vitamina como el que tú tienes ok mamá naranjas naranjas oh para exprimir la naranja no este es el agua me lo ven si muérete porque sería mejor naranja natural no claro mamá ni veces porque porque esa tiene vitamina C no verdad si si aquí estoy vine a ver a mi hija tenía ganas de verla aquí estoy bueno pues es domingo y ya este pedacito me vamos para saludaros si y pues así estoy en que estábamos a decir adiós a decir adiós a decir adiós a decir adiós aquí estamos aquí estamos es que entró la entró la persona de la comida que viene de dejar y se llevó los trastes sí que estaba de sulfados y si así que así sigo sigo en el hospital y pues mañana a lo mejor tal vez ya mañana ya me dejen salir es lo que diga la doctora así que gracias a todas por sus oraciones que me tengan en sus oraciones gracias por por tanto apoyo gracias por sus comentarios y pues ya que sea lo que Dios diga pero primeramente Dios porque hay mucha persona que te quiere si hay muchas personas que te estiman o se estiman niños todos y yo sabemos que hay más personas buenas jajaja primeramente Dios todas voy a salir de aquí bien y pues ya estoy bien primeramente Dios y si hay mucha gente buena hay más gente buena que mala pero que Dios me los bendiga fíjense mucho bye bye tu puto arriba le la toque y no te dio cuenta que está buscando la taqueta si no te corra que está arriba con una fuente de este lado este va muy bonito aquí en la fuente y el edificio todo el ñamale ven y saluda no se mira la cámara no miro yo estoy ciega ven y saluda ven y ahora que tú que nos buscan también mi bolsa ahí viene la troca ahí viene la troca para agarrar la cobija para agarrar la cobija hasta la puerta ok gracias gracias lo tapo ajá ahora sí aquí sí se puede estar ahora sí muchas gracias ahí las tengo en la bolsa las pongo no lo estoy sacando ya nos vamos a casa muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas tardes saliendo del hospital gracias en la en la en la en la en la mascarilla Yo una vez que son como las 5 5 y media Por aquí Vamos a la cartita Vamos a la cartita Ya es lunes Es lunes, si es lunes Yo sé que me van a ver rara Porque ahora estoy flaca Me vieron hinchada Y ahora estoy flaca Me van a ver Lo que estaba viendo Que el edificio está bien bonito aquí enfrente Hermoso Miren la entrada Hermoso El puente todo Por allá Por allá No sé si da igual Les voy a grabar Mira que bonito está bien bonito También soy hospital Estamos cerquita 20 minutos Adiós Esperamos no volver a la ambulancia Mira Mari Te lleva donde te lleva la ambulancia Siento Siento Ahí va la ambulancia Ándale Ellos te llevan aquí Adiós Y no quiero volver nunca aquí Amén Menos Gira a la derecha Con dirección a Wall Street Ahí estaba chido A continuación Gira a la izquierda Con dirección a North Hall Street Al fin a la casa Al fin Gira a la izquierda Con dirección a North Hall Street Bájale Está en medio nublado En medio Llevamos a casita Al fin Hay un montón de policías Ni quiere aquí En un cuarto de milla Gira a la izquierda Ya llegamos a casita Ahí está la derecha Y mirando la ventana Y con Juan La derecha ya te quiere tocar No puedo Deche Ahí está mi madre Aquí A ver Juanito Baja el vidrio Ahí está mi Juanito Y Pam Llegamos Llovió de este lado Parece que cayó una tormenta Fuerte aquí Hay lagos por todos lados Y las chanclas Tengo allá Porque van Como tengo las calcetas gruesas No me quedo No me entran Para que te den Cerraditos No me voy a poner las pantuflas No me voy a poner los zapatos Ah las pantuflas Es que no me entran No me voy a poner las pantuflas No me voy a poner las pantuflas o esta de aqui? no, Brenda me voy a traer las pantuflas no me entra el pie ahi no me entra el pie ahi no te vas a decir que las hay para estar adentro? ahi las traes mandada de inyección no, que no me entra el pie ahi que cosa? no, ahi las llevo ahi las llevo que no sabe de los vistes? me estoy liste, dice no me oye oh estan aca esta una de las calcetas no me acaben las otras chanfles no es porque tenga las patas este agárrala no, estoy bien mas? si, esta bien estoy aqui otra vez gracias a Dios mira como se sienta la piel como suave ya estoy aqui en casita esta mi papá aqui esta Juanita quisiera abrazarlos pero no se aqui los abrazo si si miren la dechi la dechi si no es contagioso la dechi no la puede atacar ahi esta ahi esta la dechi no la dechi es asi mero no la puedo agarrar la voy a a poner triste porque la dechi no la voy a agarrar ay dechi ay dechi dechi hijole dechi si mi amor lo se yo se yo lo se suelta la no la voy a tocar mi amor yo se mi vida pero no puedo quiero gritar quiero gritar pero no puedo no me hagas esto me vas a hacer llorar no me hagas eso no 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 le puedes agarrala metti 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 ay ay estamos llenos aqui estamos llenos aqui estamos llenos aqui ay que venta todos se asustaron mi papa viene bien cargado mi papa todos se asustaron pero aqui estoy gracias a dios gracias a dios pude vencer la la enfermedad pude vencer la enfermedad pude vencer la enfermedad gracias a dios dios es grande que? no la voy a tocar no la voy a tocar a mi cuarto mi mano quiere que se meta al cuarto no papa tengo los ojos bien enrichados gracias a dios que ya esta de regreso mi hija ya nomas cuidarla puros caldos y verduras caldos y verduras para las defensas es bueno eso la comida la comida la comida la comida la comida no es que me voy a descansar un ratito huevos cocidos no pues todo todo lo que tenga que ver pues vitamina se me queda viendo la deshi no 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 no